Le hemos requerido al poder concedente, quien tiene el poder de policía en materia de regulación del transporte público a través del marco regulatorio que legisla las actividades en el municipio, que acompañe en la jornada de hoy, hemos fijado una audiencia a las 16 horas, el diagrama o esquema de servicios mínimos que va a aplicar o va a intentar aplicar en esta inminente jornada de 48 horas de medida de fuerza que ha anunciado UTA. El Ministerio de Trabajo intimó a la Municipalidad de Córdoba para que difunde el diagrama de servicios para este jueves y viernes en el transporte urbano de pasajeros. La medida está prevista por la ley provincial que garantice el cumplimiento de los servicios mínimos. Es una medida preventiva que apunta a darle certidumbre, certeza y también algún nivel mínimo de protección al usuario. Por supuesto cumplir con el mandamiento de la ley de garantías que el año pasado definió que el servicio mínimo en el servicio de transporte urbano es al menos el 30% de los servicios troncales que se diagraman en cada uno de los horarios y que el poder concedente, dada las facultades que tiene, es el que debe instruir las medidas para poder organizarlas. El funcionario provincial admitió que la medida es de difícil cumplimiento, pero afirmó que la comuna tiene elementos para garantizar el servicio. Los intendentes de turno, no lo digo en particular en este caso por el intendente Mestre, cualquiera que esté en esto puede incautar temporariamente los coches, ponerlos a disposición, crear un registro especial de choferes habilitados para manejar los vehículos en periodo de contingencia, poner en funcionamiento paliativa y de manera coadyuvante el servicio de taxis, que es un servicio público, el de remises, estableciéndole diagramas de emergencia. Es decir, se puede hacer muchas cosas que evidentemente deben hacerlo aquellos que tienen las herramientas y que tienen las potestades legales para hacerlo.